Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, preparándose para la segunda edición 2015 del SID. Así es. Ya, gracias a Dios, vamos a dar inicio en el transcurso de esta semana, la segunda etapa del SID, del entrenamiento laboral, para jóvenes de 18 a 24 años. Estamos definiendo, simplemente definir algunas cuestiones inherentes internas, digamos, a las modalidades del Estado, pero está resuelto que va a ser durante la semana. En estos dos días, entre hoy y mañana, más exactamente, vamos a comunicarles a los beneficiarios, a los jóvenes. ¿Cuántos son en estos jóvenes? Son 60 jóvenes, son 60 por edición, por edición. En esta segunda, es la segunda que hacemos, vamos a completar 120 para llegar a fin de año, si Dios quiere, con la meta que nos habíamos fijado, de hacer 180 jóvenes haciendo su entrenamiento laboral. Obviamente, y luego, aquellos que no se anoten ahora, van a ser anotados para el tercero. No, seguramente. Los cupos son de 60, por eso digo que en esta segunda etapa... Ya está cubierto. Ya está cubierto. Y en la próxima, que terminará, en dos meses termina, vamos a dar inicio a la tercera etapa. Aprovechemos para invitar a los jóvenes que han hecho el SID, el POI, que se llamaba anteriormente, para que vengan y se inscriban, para que estén habilitados para poder hacer la tercera etapa, posiblemente estarían empezando a finales de noviembre o principios de octubre. ¿Han podido poner en marcha las prácticas laborales ya, algunos? Sí, algunos jóvenes ya están empezando a trabajar. Mira, hace aproximadamente 20 días que ha terminado la primera etapa y hay aproximadamente ya 25 jóvenes trabajando. ¿Cómo el mecanismo? ¿Se lo llama a la municipalidad? ¿El joven tiene que acercarse, consultar? ¿Cómo es? Hay varias maneras. Con Críos me diría, hay comercios que demandan mano de obra, necesitan gente para trabajar, para hacer algún tipo de... Y por un lado eso, y por otro lado los chicos que vienen y preguntan si sabemos nosotros de algunos comercios que necesiten. Hacemos esa combinación, entonces de las dos maneras cruzamos datos y bueno, y les facilitamos a estos jóvenes para que puedan ir a tal o determinado comercio, de acuerdo al perfil del joven o de acuerdo al perfil que nos pide el comerciante. ¡Gracias!